En el caso de lo de la línea del metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuatl, Iztapalapa, Tláhuatl, gente humilde, trabajadora, buena, entiende que estas cosas desgraciadamente suceden y ahí no impacta política electoralmente. Sin embargo, en las colonias de clase media, media, media alta, ahí sí, me recordó mucho el 2006, de cuando hicimos un plantón, después del fraude, porque pedíamos voto por voto, casilla por casilla, que nunca se concedió. Y para que no hubiese violencia, decidimos concentrarnos para que todos protestáramos de esa manera y no nos movilizáramos porque se podía salir de cauce. El movimiento y podía haber violencia.